¡Hola amigos! ¿Qué tal? Al hablamento de Campa y estamos en un nuevo episodio de Burnham Legacy. Y bueno, vamos a continuar que nos quedemos aquí... en este pasillo tan tétrico, ¿vale? Que estaba detrás de unas estanterías. Y bueno, vamos a ver. Tiene buena pinta. Se ve bastante bien. Y cómo se ponía la... a ver, la F. Ah, vale, sí, la F. Vale, bueno, pero de momento se ve bien. Así que vamos a seguir a ver qué tal, a ver cómo va la historia, que tiene una pinta interesante. A ver, ¿qué hay por aquí? Una estantería. No hay nada, ¿no? Bueno, estoy mirando a ver si hay alguna nota o alguna carta. Vale, vamos a bajar por aquí. Madre mía, chaval. ¡Qué par de huevos que tiene el tío! ¿Esto se puede encender? No. No hay luces. ¡Coño, no hay luces! Vale, encuentra el camino hacia el sótano inferior. Oye, ¿escucháis cosas raras, tío? No os escucho cosas. Vale, a ver. Espérate, que es que no veo nada con la linterna, tío. ¿Cojones? ¿Habéis escuchado, tío? Chaval. Vale, estamos aquí. Vale, tenemos que ir allí. O sea, tendríamos que ir por esta parte de aquí, todo recto para allá. Pero me gustaría ir... Mirar más el sótano, ¿vale? Ir por aquí. Hacia esa sala que hay allí. Jode con el maldito ruido raro. Vale, ir a esta sala de aquí, luego hacia aquí. Vale, vale, vale. Vale, primero de todo. Voy a encender la luz, que no veo nada. Y voy a mirar que he visto una carta por aquí, me parece. Ahí está. Vamos allá. Vale, chicos, sigamos. Me había llamado a mi hermana y de repente... Me ha colgado, pero no pasa nada. A ver, sigamos. A ver. Esta vez... Vi algo muy claramente. Que se movía hacia mí. Y parecía consumir toda la luz de su alrededor. Incluso el suelo. Y las paredes visibles de la... Joder, espérate un momento, el teléfono nos cojo. Está cayendo en mi ciudad. Una tormenta epiquísima, chaval. Espero que no se me pare el ordenador, ¿eh? Como se me queme, chaval. Incluso el suelo y las paredes visibles se las tragó de pronto la oscuridad. Mad absoluta. Como un enjambre de millones y millones de diminutas moscas. Llenó todo el espacio de la bóveda. Me quedé inmóvil por un momento. Luego cogí la lámpara. Corrí por el pasillo de una de las cámaras laterales. Y cerré la puerta detrás de mí. Estaba salvo aquí. Pude ver claramente a la presencia... Mira, bueno, esto de... A ver, a ver... A ver, a ver... Esto de que haya una presencia que se coma a la oscuridad no mola nada, ¿eh? No mola nada. Me parece a mí que esto de terror... El juego de terror podría ser ahora. A partir de ahora, ¿eh? No sé. Claro, de momento no hemos tenido nada de terror, pero es que ya solo los soniditos estos que están sonando por el casco me están comenzando a ronar un pulito. A ver, presencia, espirá su brazo oscuro a través de la pared de ladrillos hacia mí. Sin embargo, la pared parece proporcionar suficiente protección. Dios mío. Esto sin duda no fue una ilusión mental. Aunque los gases que se escapan pueden producir alucinaciones, nunca podría ser tan reales como lo que acaba de presenciar. 22 de junio de 1919. El de arriba no lo veo porque me lo tapa... Parece que también es 19, junio. Pero me lo tapa las letras de arriba, tío. A ver, te lo pongo esto aquí. Sigo manteniendo el ritual que empecé durante la guerra de compartir mis comidas de la tarde con Alois y Madeleine en la cocina. No me atreví a contarles mi descubrimiento, pero pregunté a Alois en lugar... No, a ver, a ver, tío, oye, oye, esto es muy empanado, eh. A ver, le bien, tío, es que me cuesta leer las letras de estas, tío. Pero pregunté a Alois en lugar de eso si casualmente había notado algo inusual en el sótano en las últimas semanas. Lo negó. Y dijo que no había visitado las bóvedas, las bodegas, en cuatro semanas. Lo cual es extraño como poco, ya que las inspecciones semanales de la caldera y las bodegas es parte de sus funciones. Está siendo, eh... Está siendo negligente o podría estar ocultando algo. Vale, parece que Alois ha descubierto algo y no se atreve a meterse aquí. O sea, no se atrevía porque ya estará muerto. Así que, bueno, vamos a mirar a ver qué tal. Bueno, vamos a encender esto porque esa cartita me ha acojo un poquito, eh. ¿Vean? ¿Qué hay aquí? Bueno, esto está como derruido, ¿no? A ver, aquí hay una puerta. Vamos a abrirla. Tengo un presentimiento de que me voy a perder. No, porque en el mapa yo vi habían dos caminos. Uno pequeño, que será este, y otro más grande, que será este. Vamos a ir por aquí. Sí, me suena a que era así. Ahora gira para allá. Sí, perfecto. Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a ir otra vez por el camino este. Y voy a coger el grande para coger los dos caminos, por si hay cartas, ¿sabéis? Para no dejarme ninguna, tío. Buah, tío. Este sitio cojona mucho, ¿eh, chaval? Vale, ¿veis? Vean dos entradas. ¿Y aquí qué? ¿Hay alguna carta o algo? No, aquí hay cosas de bebidas y todo esto. Vale, aquí tuberías. ¿Qué cojones? Hay un escape ahí o algo. He visto como una sombra ahí. Vale, esto me está acojonando bastante. Vale, estamos aquí, como veis. ¿Veis? Yo que dije, habían dos caminos. Este camino y este camino. Y he cogido los dos. Vale, vamos a ir aquí, a esta sala. Y luego ya iremos por aquí arriba, tío. ¿Qué es eso, tío? ¿Habéis visto? Es como niebla. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Yo voy por aquí. Estos serán las... Las tuberías de la caldera, ¿no? A lo mejor aquí están las calderas. Sí, mira, la caldera. ¿Hola? ¿Hay alguien? Vale, vea. Voy a cerrar la puerta. Esto acojona bastante. Vale, estoy mirando a ver si hay alguna carta más. Esto es una carta. A ver, ¿qué pone aquí? Joder, me molesta un montón cuando las letras estas, tío, me quitan las fechas. No sé si pone 12 de mayo de 1991. Me parece que pone ahí. Es que me jode muchísimo, tío. Tendría que estar un poquito más a la esquina. Joder. O si no, poner pulsa J y punto. No hace falta nada más. A ver, vamos a ver qué pone la carta. Hoy he medido los niveles de dióxido de carbono de la bodega. La bóveda. La bóveda. Bodega. Bodega. Bóveda. Vale. La bóveda. Y para compensar... Uy, chaval, vaya tormento. No lo estáis viendo, pero ahí... Pega unas luces. La tormenta, chaval, que flipas, ¿eh? ¿Lo escucháis? ¿Estáis escuchando, chaval? Madre mía, tío. Vamos a morir todos. Fuera en el jardín, usando un dispositivo improvisado y una solución de agua y cal, de agua de cal, he utilizado una bomba de mano para burbujear el aire a través de la solución durante un cuarto de hora. La cantidad de carbonato de calcio precipitado proporciona la información sobre el contenido de dióxido de carbono del aire. La precipitación de los vasos realmente fue mayor en el sótano y las bóvedas que en el jardín. Bueno, ¿podría ser esta la implicación de que la mente me juegue malas pasadas? ¿O este resultado fue debido a una impresión en la mención? Vale, o sea que está mirando a ver si la cosa esa, la sombra esa, es por el dióxido de carbono. Bueno, será de las calderas, ¿vale? Se cree a lo mejor de que hay un escape y está afectando al cerebro, bueno, a su cabeza, ¿vale? ¿Qué podría ser? Podría ser, tranquilamente. A ver, vamos a mirar. Vale, aquí no hay nada más. Aquí se puede, esto se puede mirar. No se puede abrir, ¿no? Ni nada. No, parece que no se puede hacer nada en la caldera. Vale, pues vamos a seguir. Me acojo no un montón irme para allá, para el pasillo, ¿eh? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué cojones? Vale, vale. Tengo el presentimiento de que a nosotros también nos va a pasar lo mismo, ya que si es un escape de verdad, nosotros también vamos a ver cosas muy raras, ¿eh? Y eso me acojona muchísimo. A ver, vamos a mirar. Ah, sal, sal, entra, 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 entra Hostia, que susto me he pegado, chaval No sabía que te podían matar Ahora, ¿dónde estoy? Ah, estoy en el principio Vale, pues yo paso de ir por ahí Yo me voy por aquí ¿Dónde vas, chaval? Me creía que no podías morir en este juego, ¿eh? ¿Qué cojones era eso, tío? Dios, qué susto que me ha pegado No, 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 no ¿Qué es eso, qué es eso? Joder, una telaraña Vale, parece que se está acercando algo No, 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 tío, no, no No lo entiendo, tío No entiendo qué tengo que hacer ¿Qué? ¿Tengo que correr? A lo mejor tengo que correr Venga, vamos a correr Corre, que no nos pillen Vale, tenemos que ir por aquí Vale, necesito una herramienta para abrirlo De puta madre, chaval Corre, corre Corre No Gol Pero, tío ¿Pero qué cojones tiene que hacer aquí? A ver Vamos a ir otra vez por aquí Necesito una herramienta, ha dicho A lo mejor tengo que estar al lado de las luces Si dice que se come la luz ¿Veis? Por ahí es muy oscuro Vale, tiene que haber algo por aquí Que me estoy perdiendo Alguna herramienta o algo Nada Bueno, vamos a esperar aquí otra vez ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones es esto, tío? En serio Vale, si me quedo en la luz ¿Me hace algo? Vale, parecía que estaba aquí Hola, chaval Mira el brazo Viene, 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 viene A mí me quedo en la luz No sé si me matará, eh Me voy a quedar aquí en la luz A ver qué pasa Nada ¿No vienes? Esto acojona bastante Vale, me quedo en la luz Vale, pues estamos aquí Tendría que ir por aquí Y por arriba para llegar a esa habitación de allí Pero claro No sé Me va a matar otra vez, tío Vale, está allí abajo Vale, vale, vale No, no pasa nada, no pasa nada Estaba mirando a ver si me atacaba en la luz Pero sí Te atacan la luz Te atacan las sombras Será hijo de Cain Vale, sabemos que es como una cara de un esqueleto Mola mucho Tenemos que descubrir con mucho cuidado A ver Que no venga de frente Tenemos que ir a la habitación esa de allá arriba Vale, está allí, está allí, está allí Corre, 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 corre Corre, corre, corre Cierra, cierra Vale, por aquí no vamos a ir Vale, es que tendríamos que ir por aquí arriba, tío Pero es que está Está por todas partes, tío El pobre pavo ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corrador! No quiero morir No quiero morir No, 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 no No quiero morir No, no, no ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Me estás siguiendo? ¿Verdad? Vale, parece que lo he perdido No, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, fuera, fuera, fuera No quiero saber nada Cierra, cierra Corre, corre ¿Dónde estoy? Dios mío, qué puta tensión, tío Corre, que hay algo, corre Vale, espero que no me siga porque quiero mirar aquí tranquilamente A ver qué hay Vale, aquí hay algo Una carta Uff, Dios ¿Qué demonios está pasando? Debajo de mis pies, en las antiguas bóvedas Hay algo allá abajo que desafíe a las explicaciones científicas Es la razón por la cual Las estructuras subterráneas fueron destruidas hace mucho tiempo Los montones de ratas muertas El terrier de Alois Harris ¿Están todos conectados? Han y Warner Los desertores alemanes Vieron algo que les alarmó y les hizo huir O lo que es peor Podrían aún estar ahí Guau, chaval, normal Nos han matado a nosotros tres veces Lo bueno que podemos resucitar Los pobres no Tengo que descifrar los pergaminos antiguos Ellos son la clave Hasta ahora Todavía no he No he encontrado una manera de descifrar Estas extrañas Versión de latín Es el profesor Barnett Todavía Y si el profesor Barnett Estuviera con nosotros Estoy seguro de que me podría ayudar A bordar A bordar la tarea Vale A ver, si me acojona mucho el bicho ese Vale, aquí hay algo Vale, esto es para la puerta Para la puerta Si yo lo cojo directamente Vale Lo voy a llevar directamente Vale, esto me ha cobrado un montón Que esté por aquí el cabrón Ay, 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 corre, 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 corre Vale, no sé si me estoy metiendo en Abre, abre Corre, corre Dios Me parece que me he perdido Me he perdido otra vez Me he perdido otra vez No vale, ya se donde estoy Ya se donde estoy Me sigues todavía, ¿no? Si me sigue, me sigue, me sigue, me sigue Me sigue, me sigue, me sigue Punto, 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 punto Fuera, 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 fuera Cierra, cierra, cierra Traspasa las puertas Me he dejado la acción que traspasa las puertas, eh Ya que no te se vaya mucho la olla Vale, no Vale, vale, vale Las puertas no las traspasa Dios Dios Dios, Dios, Dios Vale, el problema es que tendrá que estar por aquí, ¿verdad? Mira cómo era el principio otra vez No me lo estoy corriendo Vale, tenemos que ir Hacia allá Madre mía Vamos a preparar Esto La cizalla esta Como se llame Corre, úsala No puedo cerrarlas Cierra, cierra 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 No puedo cerrarlas, vale No hay nada, ¿no? Vale ¡Uf! ¡Dios! 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 Pues no estamos solos en casa, chaval Vale, todavía hay más pasillos Sigue acojonando un poquito más esto Cuidado de la chaval Bueno, pues eso, chicos No estamos solos Hay un... Algo raro que tenemos que investigar No sé qué cojones es No sé qué cojones se fuma Se fuma al profesor En esta casa, colega Pero... ¡Uf! Chaval 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 Joder, vaya gritito He pegado al principio, ¿eh? Madre mía, lo más épico Solo quiero... Solo por ese gritito Quiero un like Un like y grande Así que nada, gente Lo vamos a dejar aquí Yo ya estoy bastante asustadito Yo no voy a la cama Voy a ropar hasta los ojos Y espero que os haya gustado Le dais a like Que eso me da un montón Y hasta el siguiente episodio ¡Adiós!